...de que esa juventud se desarrolle en su vida profesional en una empresa de escala mundial, de competitividad mundial, aquí mismo en el municipio. Parte importante también de por qué la propuesta en este municipio. Se habla de un futuro parque industrial. Me imagino que será una pregunta, ¿por qué no en el parque industrial? Bueno, porque no tendrá ferrocarril en el parque industrial, nosotros necesitamos ferrocarril. Pero lo podemos ampliar más después. Creemos que este proyecto, por sus características de competitividad mundial, de ser la planta más avanzada de su equipo en el mundo, podría ser una punta de lanza para este proceso de industrialización y del futuro económico del municipio. Otro aspecto importantísimo para nosotros es el recurso humano. Una planta no puede ser competitiva si no tiene el equipo humano que la acompaña. Aquí, en San Luis de la Paz, tiene una infraestructura educativa, una juventud, un talento local, que es parte importantísima de la decisión.